¿Qué pasa, gancho? Tengo que irnos por acá ¿Está bien para que van a ser una birra acá, eh? ¿Está bien por acá? ¿Aca en Salla Plima? ¿Y estos vagos no vinieron? Estos me hacen merida el ensayo y no aparecen El 16 los rafa a todos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!